Prometí no llorar Pero me duele tanto Hoy te digo adiós Y para atrás doy tres pasos Guardo dentro de mí Todos tus gustos raros Aprendí a ser feliz Y lo que seré amado En nuestra historia de amor A su fin ha llegado Y te pido perdón Por el daño causado Bye bye amor Bye bye amor No llores más Me harás llorar Oh 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 Es por el bien de los dos Bye bye amor Bye bye amor Con el corazón roto de mi vida te borro Oh 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 Es por el bien de los dos Prometí no llorar Pero me duele tanto Hoy te digo adiós Y para atrás doy tres pasos Guardo dentro de mí Todos tus gustos raros Aprendí a ser feliz Aprendí a ser feliz Y lo que seré amado En nuestra historia de amor A su fin ha llegado Y te pido perdón Por el daño causado Bye bye amor Bye bye amor Bye bye amor No llores más Me harás llorar Oh 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 Es por el bien de los dos Bye bye amor Bye bye amor Con el corazón roto de mi vida te borro Oh 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 Es por el bien de los dos Con el corazón roto de mi vida te borro No llores mal Por el corazón roto de mi vida te borro Gracias.